Maribel Guardia mostró que a cualquier edad se puede lucir esplendorosa como ella al lucir su figura en bikini. Foto tomada de web. Hace una semana Maribel Guardia cumplió 59 años y este miércoles la actriz publicó un video en Instagram donde muestra que sigue luciendo esplendorosa y prueba de ello es el sexy bikinazo con el que dejó con la boca abierta a más de uno. De acuerdo con diario de Ni, la costarricense parece inmune al paso del tiempo. Con un abdomen de envidia y una delineada figura, Maribel luce como si estuviera en sus veintes, les muestro la belleza de Mazatlán, escribió la mamá de Julián Figueroa junto a un video que muestra la costa del estado de Sinaloa, México, admirando tu linda y singular figura. Eres única Mimery, hermosota que te ves corazón, que cuerpo Maribel, que envidia, deberías de hacer algunos videos con tus ejercicios, expresaron los fans de Maribel Guardia en los comentarios, me siento una mujer privilegiada, expresó la abuelita más sexy del espectáculo, en el marco de su sonomástico. Y es que además de estar plena en el ámbito personal, profesionalmente sigue muy activa como cantante y actriz teatral con la exitosa obra, Las Arpías, NL.